Algo que no había comentado en prácticamente ningún vídeo es que soy DJ, de ahí el título del vídeo. Y bueno, todo esto surgió porque un amigo mío, que está de Erasmus en Croacia, me dijo Oye Manu, tal, voy a hacer una fiesta, ¿te quieres venir y pinchas? Y dije, pues ¿por qué no? Y justo al aceptar la propuesta de mi amigo, eché la vista atrás un poco y dije Tío, esto yo hace un año no lo hubiera hecho. Y ese pensamiento me dio la idea para hacer este vídeo. Y me refiero a que muchas veces estamos como tan, 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 tan limitados Por lo que pasará en el futuro, esa como ansiedad, ¿no? Ese miedo al futuro. Y me gustaría compartir un poco la experiencia que yo he tenido con eso Porque creo que puede ayudar mucho a una persona que a lo mejor sea más reacia a tomar ciertos riesgos en la vida. Este vídeo me hubiera encantado grabarlo en Croacia, pero bueno, me puse malo Pero que malo de que a día de hoy me estoy recuperando Y lo de Croacia fue hace como dos, tres semanas, o sea que, bueno, un desastre Con fiebre, estuvo, bueno, jodió bastante el viaje Porque uno de los días que iba a ser para ir a unos lagos y no sé qué Que mis amigos habían adquirido un coche y todo, pues no se pudo hacer. Y ya entrando un poco en la temática del vídeo El insight más importante o la conclusión más importante que he sacado Es que, como dice Kanye West, es una frase que siempre tengo yo en la cabeza Cuando me doy cuenta y soy consciente de que estoy teniendo miedo a tomar una decisión Es que la mayoría de personas, en las que yo me incluyo Vivimos súper limitados por la imagen que tenemos de nosotros mismos Las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos de cómo deberían pasar las cosas Y eso es un problema Porque si ya tienes cierta edad, no eres un niño de 12 años Que vive aún yendo al instituto o andando al fútbol con los colegios en el recreo Si ya has vivido alguna experiencia de, por ejemplo, irte solo a vivir a algún lado o lo que sea Te habrás dado cuenta de que las cosas normalmente no salen Según el guión que tenemos establecido en la mente Todas estas, no sé por qué coño estoy con los airpods, me lo voy a quitar Estaba con los airpods por la cara, la verdad Y como te digo, si has vivido un poco Te habrás dado cuenta de que la mente nunca, básicamente, es algo de lo que te puedas fiar Porque la vida no es así La vida te da giros muy inesperados, tanto positivos como negativos Y eso es lo que nos da miedo Estamos en ese trabajo estable, en nuestra carrera Entonces tenemos como esa zona de confort de, bueno, pues estoy estudiando Entonces no tengo que plantearme nada más porque estoy estudiando Pero claro, llega un punto en la vida en el que, pues si eres como yo De que te cuestionas mucho las cosas y eres muy analítico y tal Te das cuenta de que es precisamente esa zona de confort y ese espacio seguro que tienes en tu cabeza No es real No es real porque es una construcción que ha creado tu cabeza Tú te puedes pensar que ahora mismo tienes todo resuelto Tienes una, estás con una chica que te encanta, de la que estás súper enamorado Tienes unos amigos de puta madre con los que te llevas muy bien Con los que te lo pasas genial Tienes un trabajo en el que estás súper a gusto O estás en una carrera en la que estás súper a gusto Y entonces tu cerebro se hace a la idea de que esta es tu vida Y empieza a predecir el futuro según esa zona de confort, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente, sin venir a cuento Tu chica te pone los cuernos Tus amigos de repente te das cuenta de que estaban hablando mal de ti a tus espaldas Por lo que te dejas de llevar con ellos Terminas la carrera y dices ¿Qué coño voy a hacer con mi vida ahora? Y estás en ese punto de que todo lo que tú considerabas Y tú concebías como una zona segura Se va Entonces, claro ¿Qué haces ahí? Ahí es cuando empieza todo a desmoronarse un poco, ¿no? Todo lo que tú concebías como tu identidad Se empieza a desmoronar y dices ¿Qué coño hago ahora con mi vida? Básicamente es eso Algo que te puede ayudar mucho Que me ha ayudado a mí personalmente Es entender la fugacidad de las cosas Suena como un poco atópico, ¿no? Pero de verdad que es así O sea, de verdad que cada momento es único en el tiempo O sea, es una burbuja de una experiencia que vas a vivir en ese momento Pero nada está asegurado mañana O sea, mañana mismo todo eso que tú tienes en tu vida se puede acabar Y es posible que se acabe Y en algún momento se acabará Y tienes que estar preparado para eso A nivel mental, a nivel espiritual Entender que la vida, como decía un buen Justo antes hablando con un amigo mío por audio y tal Me decía que la vida al final son etapas Y entender que no puedes vivir lo bueno sin esperar lo malo Y viceversa El peor momento que te puedas imaginar que estés viviendo Se va a acabar En algún momento vas a volver a reírte En algún momento vas a volver a sonreír Por muy feo y muy duro que parezca Estás solo, has caído, recaído otra vez en malos hábitos Todo lo que te puedas imaginar Eso se va a acabar Y lo bueno también Yo de aquí te deseo que si estás con una chica, por ejemplo Que te dure toda la vida Que mueran juntos A la misma vez, exactamente a la misma vez Para que ninguno de los dos tenga que sufrir O sea, ojalá fuera así Pero lo más probable es que no Lo más probable es que por diferentes circunstancias Eso no acabe pasando Igual que algo que es súper incómodo de hablar Yo lo he hablado con colegas y tal Y siempre que lo hablo es como Uff Es que me queda mucho mal rollo Es ser consciente de que tus padres no van a estar siempre ahí Y me refiero a que Si tienes la suerte de haber tenido una buena familia Unos padres que te quieren Eso tienes que tener en cuenta que Lo va a ser para siempre Y da un montón de miedo pensarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con mi madre Y con mi padre también Pero, bueno, es algo que suele pasar también mucho Pues soy A nivel íntimo Yo creo que soy más cercano con mi madre Que con mi padre Aunque los dos Obviamente los quiero por igual Y todo el rollo, ¿no? Pero Es como que a veces te viene esa cosa, ¿no? Decir, hostia ¿Y cuando se vaya mi madre qué? ¿Y cuando se vaya mi padre qué? Es como Es duro de pensar, ¿no? Y no El punto del vídeo no es que tengas que estarte comiendo la cabeza con esas cosas Sino que entiendas que lo realmente bonito de las cosas Es que se acaban Y que una historia se haya acabado No quiere decir que no merezca la pena Suena como a frase motivacional y tal Pero No sé Es algo que cada vez Siento más Y es algo que Paradójicamente puede hacer que te quites el miedo a perder esas cosas Porque sabes que como se pierden esas cosas llegan otras O sea, siempre tendemos a ver los seres humanos las cosas de forma negativa, ¿no? Y llegas a esa conclusión de Hostia, mi madre algún día no va a estar Y normalmente el ciclo natural de las cosas es que tú las ves a morir a ellos y no al revés Entonces, eso se va a acabar Tengo los días contados con mi madre Tengo los días contados con mi padre Lo puedes ver como algo horrible de Hostia, tal Y que te estreses Y que te agobies Que te entristezcas O lo puedes ver como que Hostia, qué bonito, ¿no? O sea, me cayó una de palos por decir esto Pero porque dije una cosa de los dioses griegos, tal Y la verdad que me la mandé Porque era Si no me equivoco O sea, ahora me la voy a volver a mandar Y me van a sacar otro clip Diciendo No, este tío no tiene ni puta idea De historia Pero básicamente decía que los dioses Vamos a decir Antiguos Ni romanos ni griegos No sé exactamente Entonces como no me quiero tirar el triple No lo voy a decir Pero básicamente que los dioses antiguos Tenían O sea, hay un montón de historias al respecto De cómo envidiaban a los humanos Lo cual es bastante contraintuitivo, ¿no? Porque dice Joder, si eres un dios Eres perfecto Básicamente En todos los sentidos Entonces Eres omnisciente Eres inmune al paso del tiempo Eres capaz de controlarlo todo Lo que está en ti Y lo que está en el exterior Porque él iba a tener envidia a un dios A un simple humano, ¿no? Y es precisamente Por el paso del tiempo Porque El hecho de que las cosas se acaben En algún momento Es lo que le da sentido Es lo que hace que las valoremos Porque sabemos que en algún momento No van a estar Sea por las circunstancias que sea Como te digo Ojalá estés con tu pareja toda la vida Ojalá tu madre viva Lo máximo posible Viva 130 años Y mueran a la vez Ojalá Pero normalmente no es así Entonces Volviendo un poco al inicio del vídeo Sobre lo que he estado reflexionando mucho En la muerte, ¿no? En que todo esto Todo el sufrimiento Que podemos tener en algún momento Yo, por ejemplo, personalmente Llevo unos meses que No sé si han visto los típicos memes En plan de No, porque ahora Dios me O sea, el camino que me puso Dios Es el del desarrollo personal Esta persona que entró en mi vida Es para desarrollarme personalmente O muchas veces piensas Joder, no quiero tanto desarrollo personal Quiero estar un poco más tranquilo, ¿no? Una cura bastante efectiva para el sufrimiento Que puedes sentir en algún momento Por alguna situación en particular Es darte cuenta de eso De que la experiencia de la vida Al final Tú puedes conseguir lo que quieras Todos tus sueños, ¿no? Y si eres una persona ambiciosa Como yo me considero Yo siempre lo pensaba, ¿no? Digo, no, cuando tenga esto Yo quiero ser un poco a lo Tony Stark En el sentido de De tener primero Un emprendimiento súper tocho Con emprendimiento No me refiero a vender Un curso de un infoproducto Me refiero a A un emprendimiento de verdad Que Del que, por cierto Iré hablando Poco a poco Porque Es un proyecto, la verdad Que muy, muy tocho Y que creo que En cámara queda Que creo que va a salir muy bien Pero el caso Quiero tener eso Quiero tener una Carrera musical como DJ Quiero también Ayudar a Inspirar a otras personas Con mi historia, ¿no? Con las cosas que vaya yo viviendo Pero para eso Necesitas Vivir una historia, ¿no? Y vivir Ciertas experiencias Que a lo mejor Otra gente no ha vivido Y yo considero Que he tenido una vida Por ejemplo O sea, tengo 21 años Soy súper joven Y me queda toda una vida Por delante, ¿no? Esperemos Esperemos que esto No sean mis últimos vídeos Antes de palmarla Y me he dado cuenta De que Coño, para mi edad Para mi corta edad He vivido muchas cosas O sea He tenido bastante experiencia de vida En relación a mi edad Con esto No quiero sonar A el típico Wendolin Que se pone a dar lecciones de vida Sobre todo siendo joven, ¿no? Porque Es una cosa Sobre la que yo he reflexionado mucho De ahí el cambio un poco Que va a tener este canal De que van a ser vídeos más Contando una experiencia No tanto Enfocados a dar lecciones Yo nunca he querido dar lecciones De todas maneras Pero así a lo mejor Sobre todo en los clips cortos y tal Se puede entender Como que yo estoy intentando Dar lecciones de vida No Yo soy el primero Que soy un aprendiz Y que estoy experimentando esas cosas Y ya igual en un tiempo Pues ya me dedico a dar lecciones Que tampoco No creo que la vida La puedas enfocar En base a un consejo de alguien La vida la tienes que experimentar tú Darte las hostias tú Aprender tú Y mejorar tú Nadie lo va a hacer por ti Entonces Yo creo que Está bien tener cierta guía ¿No? De alguien De un mentor ¿No? De alguien que tenga experiencia En el ámbito En el que quieres desarrollarte Pero Nunca te tomes eso tan en serio Porque al final Todo YouTube Desarrollo personal Todo eso Es un negocio Y te lo digo yo Que soy el primero que tengo un canal De desarrollo personal Esto es un puto negocio En plan Esto es básicamente Que yo Llamar tu atención De alguna manera Para que Pues el canal crezca Y tener audiencia Y en base a eso Crear una marca personal La conclusión Con la que quiero que te quedes De este vídeo Es lo que te digo De lo del miedo De cómo superar ese miedo Y el paso práctico Que yo he elegido Y que yo he cogido Básicamente es Yo que soy de Canarias Por ejemplo He tenido mucho la experiencia De ir a unos charcos Y tirarme así De un muelle O lo que sea Al agua Es lo Yo siempre he sido muy cagón Por ejemplo Para esas cosas Porque valoro mucho mi vida Y bueno Yo tengo colegas Que de repente cogen tal Hacen Se mandan un backflip Súper loco Y Yo digo Tío Basta que Te resbales un poquito Para que te Directamente Pierdas la vida Entonces Yo necesito Valoro mucho mi vida Y no me quiero No me la quiero jugar A perderla En algo así Al menos O sea Si la pierdo Que sea Yo que sé Que mate Algún mafioso De algún lado Pero Algo que no pueda controlar Pero que no sea Por una estupidez mía Porque iba corriendo Con el coche O lo que sea Y saco un poco Lo de saltar Porque Es lo típico Que me decían Mis amigos a mí Por ejemplo Es Tío No te lo pienses Porque si te lo piensas No lo vas a hacer Salta Y directamente No pienses en las consecuencias Tú salta Y efectivamente Ese es el Ese es el punto Un poco De 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 la vida O sea Tienes que saltar Sé que tienes miedo Pero hay algo muy importante Que tienes que entender Que es que La valentía No es Realmente No tener miedo Si tú tienes miedo Pero tú De cara al público Y de cara también A un poco a ti mismo Te engañas a ti mismo Y haces la cosa Eso que te da miedo Tomas ese camino Que te da miedo Aun teniendo miedo O sea Como que Falseas esa valentía Eso es valentía Realmente No es que no tengas miedo Es que Lo hagas igual Y sé que Obviamente suena fácil Eso también te lo dices Una cosa que quería Decirte personalmente Al que me esté escuchando Y que me esté viendo No te castigues a ti mismo O sea Yo te puedo decir esto y tal Y todo lo que tú quieras Y tú a lo mejor intentarlo Y que de primeras no te salga De primeras Que te cagues de miedo Es normal Vale No pasa nada No te martirices por ello Tú Lo que tienes que hacer Es intentarlo Nada más Con que lo intentes es suficiente Con que lo intentes es suficiente Porque vas a ir escalando Poco a poco En ese En superar ese miedo Así que Espero que les haya gustado Este tipo de vídeos Yo creo que Puede estar muy guapo Y me gusta mucho más Este formato Porque es más Mucho más orgánico Y no estoy jugando Ningún papel De como que me las doy De entendido de nada Sino Estoy contando una experiencia Que te pueda ayudar a ti Y es más Tengo muchas ideas En cuanto a cómo hacer Este tipo de vídeos Para que sean un poco más dinámicos Porque ahora Lo estoy grabando Desde mi cuarto en Madrid Que no tengo mucho más Y mucho es que me haya montado aquí Me monté aquí Como un mini estudio Pidiendo cosas por Aliexpress Y tal Y más o menos escapa Pero este tipo de vídeos Me gustaría hacerlo Por ejemplo En la naturaleza Cosas así Porque En sitios así Porque creo que son Muchos más entretenidos De ver Así que Esténse atentos Porque Van a seguir habiendo O sea Básicamente este es el rumbo Que va a tomar el canal Vamos a seguir con los podcasts No se preocupen Pero va a ser una sección más Dentro de Manifesto Y lo verán muy claro Por los títulos Cuando subamos un podcast Pondrá Echando unas palabras Episodio 35 Por ejemplo Pero Si no pone el número de episodio Quiere decir Que es un vídeo Más o menos así Para que se entienda Así que No les doy mucho más por culo Yo Aquí me despido Y nos vemos en el siguiente